La Ministra de Comercio, Edmé Betancourt, instaló el segundo encuentro de ofertas y demandas de bienes, obras y servicios entre las empresas del Estado. El encuentro pretende desarrollar un esquema de articulación para incrementar el rendimiento de los recursos públicos. Betancourt aseguró que las pequeñas y medianas empresas estadales están siendo financiadas por el Fondo Bicentenario, el Instituto de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. En la medida que nosotros ayudamos a mover al aparato productivo, varias cosas nos dan como resultado dentro de nuestra economía. Y una de las búsquedas que nosotros tenemos dentro de nuestra economía es pasar de una economía rentista a una economía productiva. Betancourt informó que las empresas podrán presentar la oferta de sus productos hasta el día viernes.